muy buena gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal nuevamente gente nos encontramos aquí en otro vídeo bueno gente antes de empezar con este vídeo quisiera agregar y comentar las cosas prácticamente son anuncios las cuales daría la siguiente escúchelo bien gente bueno la primera es anunciar que pues estoy muy feliz y agradeció de darles buen apoyo a mi canal a pesar de que somos somos muy pocos pero bueno continuaremos así y mirar hasta donde la gloria nos lleva y estoy agradecido de verdad el coco está muy agradecido por si no saben que es como el corazón pero bien gente entonces pues les agradezco por ese lado y por el otro lado de la mente quisiera anunciar que pues de aquí adelante pues voy a cambiar la temática de mis vídeos que como no sólo va a tratar free fire claro que no gente yo no no pienso solo jugar free fire y que me promocionen en el magazine no 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 gente mi objetivo aquí es subir una cantidad una cantidad de verdad y pues una variedad de juegos pues que a mí me interesan y pues que si ustedes tienen la intención de comentar los puestas de los cintas pena y pues ese es mi objetivo cambiarnos cambiar siempre juegos y jugar otros experimentar en ese canal pues de eso se trata gente y pues ese es mi objetivo no sólo es jugar free fire y pues para los que quieran que juegue otro juego o vuelva a jugar pues me lo comenta gente de aquí adelante creo que voy a cambiar la temática y pues ya no voy a subir un vídeo por semana no señores creo que subiré entre dos a tres vídeos bueno eso de acuerdo como me me sobre el tiempo pero bien gente entonces esa es el último anuncio que hago y bien gente estando aquí nos encontramos en los años pues bien gente estamos aquí en pipe ball sí creo que si se pronuncia pipe ball pero le pregunto a mi traductor cochino degenerado y bien gente como lo ven ya estamos acá dentro de pipe ball bueno como lo verán este juego es como lo que solemos ver en el pinball real por el momento solo tengo desbloquear esta arma y esta que es la primera ya compré esta y pues quise aprobar primero esta sé que compré pero quiero probar y ensayar otra entonces vamos a ver cómo nos va como verán nos dan un tiempo para ganar este juego nos da el que si queremos jugar en competición o comparar ojos carajo ya me hice muerte bien gente vamos a ver empecemos como lo verán eso parece una guerra mire vamos a seguir vamos a llamarlo carlito carlito estoy muy contigo vamos a ver que no nos vayan a matar bueno como verán esto es como pareció el juego battle roger pero muy divertido y para mí es muy entretenido no se lo despegó no крутilo me matao el mosquito el mosquito bueno el objetivo en este juego es conseguir la mayor cantidad de muertes y pues ayudar al equipo nuestro por el momento veo que nos están dando ser apela así que yo me hice muertes salgan en la cara y pues además de matar también lo llevan a uno en la mala y eso no tres estamos en equipo y bueno que yo no pero me han ya comenzaron ¡Oh! ¡Oh! ¡Bumpage! ¡Oh! ¡Eso sí es un suicidio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no puedo creerlo, de verdad! O sea, iniciamos la partida y nos... nos violamos, sí, o sea, nos pelamos a casi todo el grupo. Y mírenme, yo estoy acá, soy el segundo, como a muerte. Bueno, buscamos gente. Música y fondo. Bueno, pero no quiero empezar así. Vamos otra vez. Murió. Por fin, un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria! ¡Ay, qué putazo se vio este cabrón! ¡Ay, qué putazo se vio este cabrón! ¡Ese cabrón va a morir! ¡Ay, qué putazo se vio este cabrón! 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 ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Oye, tranquilo, viejo. ¡Sal de ahí, Jerry! ¡Hale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!